Vamos a seguir con los enigmas del mundo, enigmas que nos llegan gracias a Bruno Carriñosa, este capítulo número 64, los extraños campos de cultivo y esos círculos que en ellos aparecieron, los círculos de cereal, capítulo 64 en los enigmas del mundo, con Bruno Carriñosa. Pocos enigmas nos han preocupado tanto en los últimos años. Surgen desde hace siglos, pero ya hace algo más, en una década se convirtieron en un misterio internacional. Y es que, a diferencia de otros fenómenos extraños, este es perfectamente visible y palpable. Hablamos de los círculos del cereal aparecidos en Inglaterra. Hay constancia de que este tipo de formaciones surgían al menos desde la Edad Media. Se les llamaba círculos andeadas, pues aparecían sin que nadie influyera en su formación. Las espigas quedaban dobladas pero no rotas, lo que he visto desde cierta distancia ofrecía la imagen de un círculo perfecto. A partir de la década de los 70, el enigma pareció resucitar en Inglaterra poco a poco. Posteriormente las formaciones se volvieron más complejas, así a finales de los 80 y comienzos de los 90, los círculos comenzaron a mostrar anillos a su alrededor o líneas rectas que unían unos con otros. Aquello provocó que las primeras hipótesis explicativas se desecharan. Una de ellas consideraba que los círculos se formaban por la acción de hongos. La otra, expuesta por el meteorólogo experto en anomalías atmosféricas Teres Miden, significaba la posible existencia de un hecho climático novedoso, vórtices de plasma concéntricos que al actuar sobre las espigas de cereal formaba círculos. Aquello podría explicar por qué los círculos se originaban por el efecto visual de las espigas aplastadas pero no rotas ni cortadas. Pero la propuesta de los vórtices de plasma no podía justificar que las formaciones se volvieran más complejas que simples círculos. Porque de hecho el enigma ha seguido transformándose poco a poco. Los antaños simples círculos comenzaron a adquirir a partir de la última década del pasado siglo formas cada vez más intrincadas. Algunas podrían asemesajarse insectos trazados a base de círculos de diferente tamaño. Otros son medias lunas, estrellas incorporadas en el interior de círculos, espirales, nudos, fractales. Además, la evolución no ha cesado y los círculos surgidos en los últimos años parecen representar formas derivadas de la matemática del caos, tan exactas en algunos casos que se han hallado en ellos los principios de la geometría sagrada, la misma que se siguió para la construcción de las pirámides o de las catedrales góticas. El hecho es que con el paso de los años las formaciones que fundamentalmente surgían en los condados ingleses de Whiteside y Hampshire parecieron convertirse en una especie de comunicación de tipo inteligente. Es más, muchos comenzaron a ver en aquellas formaciones un mensaje de una entidad superior. Lo cierto es que surgían casi de la nada. Nadie veía nada mientras teóricamente se formaban, solo que llegada la mañana, y allí en donde no había estado nadie, y en donde no había sucedido nada particular, surgía una de estas formaciones. El enigma sufrió un brusco giro en el verano de 1991 cuando un diario sensacionalista inglés presentaba en sociedad a dos hombres. Se llamaban Doug Hombower y Dave Chorley. Eran los ancianos que se inculpaban de ser los creadores de los círculos. Decían utilizar para hacerlos unas planchas de madera enganchadas a una cuerda. Pisaban sobre las planchas presionando las espigas y daban forma a los círculos. La difusión de aquella noticia provocó un enorme revuelo y medio mundo creyó haber descubierto que todo era un simple y burdo fraude. El tiempo ha demostrado que aquellos dos ancianos no eran los responsables. Aun habiendo muerto uno de ellos, las formaciones siguen apareciendo. Algunas son tan enormes que plantean serios inconvenientes a un supuesto falsificador. Entre las aparecidas el pasado verano había una de 300 metros de diámetro formada por cerca de 700 círculos. Es tan compleja que se habrían necesitado decenas de hombres ejecutando un círculo cada minuto para completarlo. Y la hipótesis del fraude se complica aún más cuando surgen varios círculos al unísono en lugares distantes cientos de kilómetros. Además, acabó averiguándose que detrás de las revelaciones de los dos ancianos hubo una gran suma de dinero y que jamás fueron capaces de ejecutar en público formaciones como las que surgían en la campiña. Los círculos han aparecido fundamentalmente en Inglaterra, aunque en los últimos años también lo han hecho en países de Europa, en Australia, Canadá o en Estados Unidos. Pero son los británicos los más complejos. Precisamente el estudio de la ubicación geográfica de estas formaciones ha dado numerosas sorpresas a los investigadores. Por ejemplo, el 95% de ellos están situados muy cerca de complejos arqueológicos como el de Stonehenge. Además, en el 85% de los casos, los también llamados pictogramas han surgido sobre lugares bajo los cuales existen acuíferos de caliza con estratos de arcilla, es decir, pozos de agua. Los investigadores también han descubierto que especialmente pasadas menos de 24 horas desde la aparición de las formaciones, los equipos electrónicos sufren bloqueos e interferencias que desaparecen a medida que pasa el tiempo. Da la impresión de que tras la aparición de los pictogramas se queda una especie de energía remanente. El problema es que seguimos sin saber quién o qué la genera. Y seguimos sin saber si detrás de las formaciones hay una inteligencia diferente a la nuestra, si se trata de otras formas de vida o si es un mensaje de la Tierra encarnada en Gaia, el nombre que le dan quienes la consideran un ser vivo. En todo caso, la presencia real y palpable de los círculos nos obliga a seguir buscando.